Luis, ¿tú crees en el amor? Cava, que no, que ya sé por dónde vas. ¿Qué pasa? Que no me siento cómodo hablando contigo de estos temas, joder. Pero tío, no te pongas así. Va, dímelo y echamos una partidita. Que no, apaga la luz de una vez y a dormir, que me estás dando una nochecita... El universo es muy grande y pasan cosas muy raras, que dan mucho miedo. Esto es más allá, pero no tanto. Una ventana abierta al mundo de la parapsicobiofísica. De la mano de Javier Cabanillas, para Plaza Radio. El universo es muy grande y pasan cosas muy raras. El universo es muy grande y pasan cosas muy raras. Hola amigos del rock, gracias por estar aquí una semana más. Yo soy Javier Cabanillas y esto es Más Allá, pero no tanto. Un podcast semanal sobre parapsicobiofísica con la inestimable voz de Pepi Alapón. Recordaréis que las últimas semanas me ha dado por pontificar desde esta mi atalaya, aprovechando alguna noticia de la semana. En esta ocasión son dos, pero que hablan de lo mismo. No critico los artículos, que quede claro. Es más, lo recomiendo. Lo que me hace gracia es lo que dicen y cómo lo dicen. En plan guay, vamos. El primero es este. Titular. La iglesia alemana desafía al Vaticano. Los obispos debatirán cuestiones como el celibato, la ordenación de las mujeres y la homosexualidad, pese a las advertencias de la Santa Sede. Mi pregunta. ¿Cómo puede la gente seguir creyendo en un Dios infalible que es incapaz de poner de acuerdo a los suyos? Es que es duro, ¿eh? Y otra pregunta. ¿Por qué no se molesta en sacarlos del error? Bueno, si lo tiene muy fácil. Manda a su madre, a la Virgen, para que se aparezcan unos pastorcillos y le suelta su rollo. Por ejemplo, lo puede mandar a Lourdes, que nunca ha estado allí. Y así ve el mundo. Le da su mensaje. Hay que creer esto sí, esto no. En plan Chimo Bayo. Hombre, que falta de uno, los católicos tienen dos papas. ¿A qué se dedican? Pues nada, a desafiar al Vaticano. Y luego los temas. El celibato, nada menos. La ordenación de las mujeres. La homosexualidad. Nada, cuando quiera que se incorporen al siglo XXI, pero que no lo pinten como un avance, que no lo es. Es un retroceso. Porque es una manera de asumir el triunfo de una sociedad secular que cada vez más les da la espalda. Y este ayornamiento no tiene más sentido que el de seguir manteniendo el show. Y los progres aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Y es que, en el fondo, de lo que se trata es de no asumir la realidad. De que una religión me gusta, se dice lo que yo digo. Y si no, pues nada. ¿Y dónde queda Dios? Pues en ningún lado. Vamos, sí se puede decir que este es el único que no se ha movido. Este artículo aparecía en El País. Y el siguiente, en El País Semanal. Es parecido. Alemania, Laboratorio del Islam Europeo. Primer párrafo. Sale el imán Idris al-Hai y dice. Los musulmanes no podemos pensar en el pasado. Hay que mirar al futuro. No estamos en la era de Mahoma. Lo entiendo. Esta es tal turbante de que la gente piense que el Islam es la bomba y quieren dar otra imagen, lógico. Pero es que no tiene ni pies ni cabeza lo que dice. Y este es el imán. Y este es el que sabe. No fastidies. Si por algo se caracteriza el Corán, además de por sus propiedades narcolépticas, es porque no tiene ningún contexto. Porque es inmortal. Porque es verdad independientemente del lugar y del momento. La Biblia empieza por el Génesis y acaba por el Apocalipsis. Es decir, nudo, desarrollo y desenlace. Pero el Corán no. De hecho, las suras o los capítulos no están ordenados cronológicamente, sino por extensión. Primero las más largas y luego las más cortas. Pero es más, si Mahoma hubiera pensado que había que modernizar su mensaje en algún momento, se lo habrían dicho las voces. Y en algún sitio lo habría dejado escrito. Pero volvemos a lo de antes. Si mi religión no dice lo que yo quiero, no cambio de religión, sino que me la hago a medida. Bueno, y hasta aquí la perorata del día. Porque ya está aquí nuestro invitado. Nada menos que JM Mulet, que acaba de publicar que es la vida saludable. Un aplauso para nuestro invitado. Joder, eso es un hater. No me extraña teniendo aquí a JM Mulet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, yo muy bien. Oye, no es por joder, ¿eh? Pero ahora me he dado cuenta que en la web de crítica tu libro aparece como de autoayuda. ¿No se lo han leído o qué? No, igual es que quieren que se vendan muchos. Ah, bueno. Entonces, claro, tú sabes que si pones autoayuda las ventas se disparan. Es una estrategia comercial muy llave. Ah, pues han estado... Pero la editorial es destino, ¿eh? En crítica son libros muy sesudos y de gente muy inteligente. Pues fíjate que... No como los míos. Exacto, fíjate que sí que me entero yo. Oye, pues nada, a mí lo que me da la sensación leyéndolo es que con este libro, más o menos, cierras el ciclo de comer sin miedo, medicinas sin engaños, que es comer sano, para mí que es como que has reunido, digamos, lo más importante de lo dicho, has añadido cosas que faltan, pero en la misma línea, y eso, ¿tan mal estamos que aunque cada vez está más de moda cuidarse, no tenemos ni idea cómo hacerlo, que lo estamos haciendo tan mal? Más que lo estamos haciendo tan mal es que hay gente que se está aprovechando y que está tomando mucho el pelo. Y decía Barnum, el del circo y la feria, que cada día que amanece el número de estúpidos crece o una cosa así. Es decir, que siempre hay alguien que puedes engañar. El problema no es que crezcan los estúpidos, el problema es que crecen los estafadores. Entonces, aunque he escrito anteriormente algún libro de mitos, es que cada año podrías escribir un libro completamente diferente. ¿Por qué? Porque hay tantos, se multiplican tanto y hay tantos engaños, y se juega tanto con la publicidad engañosa, que lo que he intentado hacer en este libro es, primero, cambiar el estilo, hacerlo de forma que sea muy directa, contestando preguntas concretas, y sobre todo incluyendo cosas que no había incluido en los libros anteriores, intentando ayudar más a la gente, que la gente se autoayude. No, o sea, al final estará bien catalogado y no había dado cuenta. Ya te digo, ya te digo. Sí, sí. Y, pero, curiosamente, mucho de lo que tocas en el libro, o a lo mejor no curiosamente, tiene que ver con las pseudociencias, ¿no? Por ejemplo, sale que no falte la homeopatía, los vendedores de comida sin química, que estos merecen un circo aparte. Parte del problema no es que hay como cierta idealización de la vida. Igual que los ecologetas idealizan la naturaleza, que parece ahí que podemos subir en plan Robinson Crusoe, ¿no estamos idealizando también la vida, que todo puede ser maravilloso, que todos podemos ser guapos, fuertes y vivir cien años? Lo estamos idealizando, por un lado. Y por otro, es que no hay nada más fácil de que te convenzan de lo que tú quieres creer. Entonces, si a ti te dicen que tienes una enfermedad grave y el pronóstico es malo, pero de repente viene otra persona y te dice que pagándole una pasta con cuatro hierbas te vas a curar, pues, hombre, el mensaje que quieres oír no es que estás fastidiado. El mensaje que quieres oír es que te vas a curar con esas hierbas. O si a ti te dicen que tienes que hacer ejercicio porque tienes problemas cardiovasculares, pero en cambio te dice alguien que tomándote una hierba no hace falta que hagas ejercicio, pues dices, pues hombre, me tomo la hierba y me quedo en el sofá. A fin de cuentas te están engañando porque tú quieres oír eso. El problema es que eso que te están diciendo no es cierto. ¿Y cómo se consigue que la gente cambie el chip? Porque supongo que habrá algunos que será más fácil y otros más difícil, ¿no? Pues hombre, yo creo que si tú lo que explicas es verdad, y yo creo que la divulgación científica se basa en eso, en contar cosas que sean verdad, de forma que si alguien no está de acuerdo con lo que dices, le puedas explicar. Mira, yo digo esto porque me he leído este estudio, este estudio, este estudio, y aquí tienes el estudio original y te lo puedes mirar tú. Entonces, porque claro, esto es otra cosa de la pseudociencia. Cuando alguien te dice no es que la calanchoe cura el cáncer. Y dices, ¿y esto de dónde lo sacas? Y entonces es cuando ya apelan a una determinada parte de su cuerpo muy morena. Entonces, claro, ahí tú tienes la ventaja de que tú realmente no estás inventándote nada. Tú estás contando lo que has leído en estudios serios. Ellos son los que se están inventando. Entonces, al final, yo creo que esto hay gente que se da cuenta. Por lo menos esos que se salven. Y quiero decir, también, estamos en un muro que es que es triste porque el debate de lo que estamos hablando además roza a veces lo demencial, ¿no? Porque es un poco duro que a estas alturas del siglo XXI ya haya que escribir un libro explicando no solo por qué es importante vacunarse, sino también qué son las vacunas. De hecho, ¿por qué hay que vacunarse? ¿Eso no es un negocio de las multinacionales para vender enfermedades que no existen? Sí, esto es un poco como los iPhones o los teléfonos móviles, que también las multinacionales hacen negocio con ellos, pero a mí que no me lo toquen el mío, que nadie. Entonces, sí, las vacunas no son gratis, hay que pagarla, pero a fin de cuentas tú estás pagando por un servicio que es útil no solo como persona individual o como padre o madre, sino que es útil a la sociedad porque, a fin de cuentas, no vacunar a tus hijos es un acto de egoísmo porque a tus hijos no les pasará nada porque todos los que hay alrededor están vacunados. Pero bueno, lo de las vacunas yo creo que poco a poco es un debate que se va ganando a pesar de que todavía surgen dudas como el tema del VPH o las vacunas estas que no están incluidas y hay margen para el debate que se aprovecha. Es decir, el problema es que cuando hay un mensaje que tiene alguna fisura, ahí es por donde entra la gente, los relativistas, los de la duda y hacen que la gente dude y eso es muy peligroso. Pero bueno, tenemos médicos pertenecientes a colegios médicos, y no quiero decir Valencia, uy, he dicho Valencia, que están utilizando terapia rectal, hidroterapia rectal. Y encima, al que lo denuncian lo llevan a juicio, el vocal del consejo y todos le apoyan. Si una cosa no funciona, si te la metes por el culo todavía funciona peor, esto es una lección que te da la vida, a ver. Hay que probarlo, ¿eh? Sí, bueno. Pero no vayamos por ahí porque esto puede... Tú sabes lo que decía el Titi, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad. Mira, el que lo prueba, repite, yo no sé por qué será. Y mira, ya que estamos en el rollo escatológico, en el que siempre acabamos tú y yo cuando hablamos, había otra muy bonita que me dijo un amigo mexicano, que era el que de verdad es macho, es el que lo ha probado y no le gusta. Pero aquí estábamos hablando de vacunas. Y entonces, en el caso de las vacunas es una cosa muy curiosa, porque la gente se piensa más cultura, digamos, más blindado estás contra la pseudociencia. Pero aquí tenemos casos, por ejemplo, en distritos de Los Ángeles, donde más dinero lo hay, y las tasas de vacunación están por debajo de Sudán del Norte. Supongo que los pobres de Sudán del Norte han visto suficientes niños morir como para que no les vengan con homeopatía. Pues sí, y es que no es un tema de nivel cultural ni de nivel educativo. A ver, tú tienes un nivel cultural alto porque has vivido en un entorno donde has podido ir al colegio y tus padres han podido pagar la universidad. Pero eso no quiere decir que seas inteligente, ni que tengas pensamiento crítico, ni que sepas justificar. Obviamente, si tú vives en un entorno de clase media alta o de clase alta, donde todo el mundo es muy guapo y está muy sano porque ha ido a los mejores médicos, ha tenido la mejor alimentación, pues entonces puedes dudar de las vacunas. Porque, claro, no has tenido ningún compañero de clase con muletas en la polio. Pero la generación que sufrió la polio, que aquí en España es la gente que ahora tiene 60 o 70 años, esa generación no duda de las vacunas. ¿Por qué? Porque tenían compañeros de pupitre que iban con muletas y saben que las vacunas acabaron con eso. En África, que la gente está muriéndose de enfermedades, que están rezando por vacunarse para evitar el sarampión y otras muchas enfermedades, pues obviamente no hay debate sobre las vacunas. Pero esto pasa con otras muchas cosas. Con el tema de los transgénicos, ¿tú te crees que en África si se están muriendo de hambre, debaten si quieren comer ecológico transgénico? Pues con las vacunas lo mismo. Pues mira, precisamente ahora que sales del tema de los transgénicos es que la semana pasada, esto es un inciso dentro de lo que es el libro, pero el tema hay que aprovecharlo. Ese es un libro anterior, Transgénicos sin miedo, porque a algún oyente le interesa. Exacto, y luego está también el de los productos naturales, era Vallatimo, ¿no? Sí, ese es muy anterior. Pero se pueden conseguir. No, te digo porque otro día estábamos entrevistando o hablando sobre el tema del Green New Deal, ¿no? Cómo pasa a hacer el tránsito esta a una situación, digamos, más sostenible. Es curioso, esa entrevista lo di. La gente de izquierdas ahora ya nombra a Roosevelt. Yo pensaba que nombrarían a Lenin, pero en fin, igual es que me he hecho yo muy mayor. Exacto, por lo menos en eso hemos avanzado. Ahí sé que han dado, pero fíjate, ese paso al realismo sí que lo han dado. Pero luego les sigue dando miedo a algunos el tema de los transgénicos. Tú, vamos, este tema te lo conoces. ¿Por qué tú estás, digamos, tan convencido? ¿Por qué tú cuando vas a la gente y no te paga ni Monsanto, ni el Sinfan, ni te paga Magneto, ni te paga la CIA, que yo sepa y todo esto? Los Illuminati. Los Illuminati. ¿Tú por qué crees? ¿Qué argumentos tienes tú? Parecieron que... ¡Bien! ¡SUSCRÍBETRA!